qué tal amigos los saluda su compa gil pues hoy es martes 16 de junio y nuevamente aquí estoy transmití ayer en el vídeo de ayer verdad y decidí hacer este vídeo porque pues es importante como verán pues ayer me hiciese la prueba ya no ya no subí ningún vídeo pero ahorita les comparto este vídeo y a toda la gente porque me sigue en las redes sociales o que me ha pues me han mandado cosas positivas aquí estoy confirmado que tengo el kobe que tengo salí positivo en la prueba del kobe así que pues es algo muy duro y es algo que psicológicamente también afecta sin embargo pues lo he tomado con calma aquí estoy y quiero hacerle recomendaciones a las personas porque ya ahorita la gente sale no se protege no se cubre con tapabocas me habló un amigo gustavo para ser exacto de guadalajara me dice que en méxico la gente no cree créanmelo yo tampoco yo he sido muy creído en todo eso pero pues en realidad a mí me dio a mis compañeros les ha dado a a varios conocidos que tengo en mi alrededor y ya les dio esto es algo muy serio Que debemos de tomar en cuenta Y hago este video y las recomendaciones A toda la gente que me ha mandado saludar Y quiero decirles que Pues aquí estoy recuperándome, estoy bien Pero si Me sigue el dolor del cuerpo Los hombros, las manos No estoy completamente Recuperado, estoy en recuperación Estoy aislado Así que Pues a toda la gente que Realmente Pues compañeros Músicos, toda la gente en general Cuídense Tomen sus precauciones Si no es necesario No salgan Vienen los momentos más difíciles Quien dice que ya pasó esto No es como que algo pasa y ya No, no, esto es Esto ahorita, esto tiene que durar Tiempo porque No es como que lo quitan y ya Entonces es una pandemia Entonces este Pues Protéjanse Protéjanse Tomen todas las precauciones Y Pues a mi me dieron estas Esta medicina Y se llama Ibuprofen Para el dolor Para la fiebre Me dieron estas Medicinas Que en realidad Nomás te curan la fiebre Pero nomás se van deteniendo Pues el cuerpo es el que está luchando Contra esto El cuerpo De uno Nuestras defensas son las que están luchando También me dieron estas cucharadas Pero mucha gente me ha recomendado Limón Hervir un limón Con aspirinas Y muchas recomendaciones Pues que Pues a la gente le va a ayudar también Bien